Diego Fernando Suaza Otálvaro, presidente del Consejo Municipal, habló con PSC Noticias sobre el balance de las sesiones extraordinarias del Consejo que se realizaron en Tuluá. Además, hizo la invitación a la ciudadanía para que participen de los diferentes eventos que se estarán realizando. Bueno, Israel, un balance muy positivo para nuestro municipio, cuatro proyectos importantísimos que presentó nuestro alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, para que fuera estudiado y debatido en el Consejo y que gracias a Dios contó con la aprobación en pleno de los concejales del municipio de Tuluá. Consejal, usted está reiteradamente llamando a la comunidad para que participe de todo el accionar del Consejo Municipal, especialmente la participación de las comunidades en el jueves de la comunidad, un instrumento que debe utilizar toda la comunidad tolueña, tanto urbana como rural. Claro que sí, Israel. Quiero aprovechar para hacerle la invitación a toda la comunidad tolueña a dos espacios importantes que tenemos en la corporación. El primero es el juez de la comunidad, como lo dice usted, un espacio donde los líderes comunales, tanto de la zona rural como de la zona urbana, pueden acercarse, inscribirse en la ventanilla única para que participen, para que vayan y expongan las necesidades de cada una de su comuna, de su vereda, y allí nosotros serviremos entonces como puente con la administración municipal para llevar estas inquietudes y que el Ejecutivo pueda resolverlas de mejor manera. Y el segundo espacio para la comunidad tolueña son los viernes de asesoría jurídica. Tenemos un jurídico en nuestra corporación y aquellas personas entonces que quieran hacer un derecho de petición, una tutela o alguna asesoría jurídica, pues se pueden acercar los viernes de 10 a 12 de la mañana para que los atienda el señor jurídico y puedan despejar estas dudas.